Es el que hay un partido que tiene una representación, que tiene peso y que tiene importancia y que se le trata como un apestado, no tiene sentido. Claro que sí, no tiene ningún sentido. No tiene sentido por parte del PP. No, no, bueno, yo no sé por parte de quién, ¿eh? No, el PP no está mal pelo, nada más. Pero es evidente que aquí se puede negociar con Bildu o con partidos más o menos separatistas, con los partidos vascos, los catalanes, y nadie se raja la vestidura. Y nadie pregunta qué es lo que se está dando a cambio. Partidos que, más que partidos políticos, son casi grupos de interés. Y en cambio, un partido como Vox, que tiene una representación nacional, que está en la Junta de Andalucía, un partido con peso, un partido importante, resulta que es una especie de bestia parda con la que no hay que ni verlo y se le pone cláusula incluso de oculantismo, de ocultación, lo cual es increíble. Y además todo por el miedo a Ciudadanos. Y Ciudadanos, al mismo tiempo, tiene un debate interno en que por apoyar al PP se le está yendo gente por la izquierda. O sea, es un calimatía absoluto. O asumen realmente el papel de cada uno, o el que va a pagar es el ciudadano como siempre. Vuelvo a repetir, esto es como dijo.